Yildiz esperaba el momento oportuno para ir a la casa de Yagatay a buscar el osito favorito de Halit Khan, su hijo. Sin embargo, su suerte pareció cambiar cuando, al salir de la casa de Yagatay con el osito en la mano, se encontró con Kumru. Kumru, sin percatarse que Yildiz llevaba el osito, comenzó a hacerle preguntas como si había ido a buscar a Yagatay. Yildiz, tratando de evitar una confrontación, simplemente explicó que había ido por un juguete para su hijo y que ya se marchaba, mientras Yildiz se retiraba para evitar tensiones adicionales, Kumru mencionó algo inesperado, reveló que su madre, Suman, había hecho un vídeo de Yagatay la noche que la había buscado y luego se lo había enviado a ella. Esta confesión tomó por sorpresa a Yildiz, quien no tenía conocimiento de las acciones de su madre, este giro repentino en la conversación entre Yildiz y Kumru añade una capa de complejidad a la situación, implicando a Suman en eventos que Yildiz desconocía por completo. Yagatay y Kumru tienen una conversación en la sala de estar de la casa de Yagatay. La atmósfera era tensa, con un silencio cargado de emociones no expresadas. Yagatay sabía que la conversación que estaba a punto de tener era inevitable y crucial. Desde el principio, su intención fue clara, quería dejar en claro a Kumru que entre ellos nunca iba a haber algo más. Quería que ella entendiera que nunca le había prometido nada y que su único objetivo en este momento era recuperar a su familia, lo que había pasado entre ellos había sido un error. Comenzó Yagatay, con voz firme pero cargada de una sinceridad palpable, nunca le había prometido nada, fue un un momento que no debería haber ocurrido. Mi prioridad ahora es arreglar las cosas con mi familia. Eso es lo único en lo que me voy a enfocar, Kumru lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Aunque las palabras de Yagatay eran como dagas, ella se mantuvo inquebrantable. Había venido preparada para esta conversación, y aunque doliera, sabía que tenía que escuchar lo que él tenía que decir, Kumru le dice a Yagatay con una voz serena y decidida, que era inquebrantable, en unos pocos días, iba a estar bien nuevamente. Esta situación no va a destruirme, Yagatay la miró con un respeto renovado. A pesar de la difícil situación, Kumru mostraba una fortaleza admirable. Dogan y su hija Kumru compartían una historia complicada y dolorosa, una que los había dejado marcados profundamente. A lo largo de los años, habían tratado de evadir el tema, de mantener enterrados los recuerdos dolorosos que los unían y los separaban al mismo tiempo. Dogan quería recordarle que los errores del pasado eran como quemaduras que aún dolían en el presente, no podemos simplemente ignorarlos y esperar que desaparezcan, Kumru lo miró con ojos llenos de tristeza y desolación. Había esperado, quizás en vano, que algún día su padre pudiera comprender su dolor y su perspectiva. Sus palabras eran un recordatorio constante de las heridas que todavía no habían sanado, pues para Kumru a la única que estaba quemando con todas sus acciones era a ella misma, con una mezcla de tristeza y desesperación en su voz le dice que ella no es un robot, que era una persona con sentimientos. Necesitaba que entiendiera eso. No quería que se repita lo que pasó en el pasado. Dogan sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de su hija. La veía no solo como su hija, sino como una persona que había sufrido y que seguía sufriendo. Se dio cuenta de que, en su intento de protegerla y de lidiar con sus propios demonios, había pasado por alto sus emociones y su necesidad de ser comprendida. El plan de Faisa de hacer que Yagatay y Yildiz se encontraran en su casa no era más que una fachada. En realidad, lo único que Faisa quería era tener un momento a solas con Yagatay. Cuando Yagatay llegó, esperanzado en que finalmente tendría la oportunidad de hablar con Yildiz, su desilusión fue grande al enterarse de que Yildiz había cancelado a última hora. Sin embargo, la realidad era que Faisa nunca le había mencionado nada a Yildiz. Faisa aprovechó este momento de confusión y decepción para proponerle a Yagatay que cenaran juntos. Preparó una cena íntima, esperando que el ambiente relajado le diera la oportunidad de abrir su corazón. Durante la cena, Faisa, con una mezcla de nerviosismo y determinación, le confesó a Yagatay que, después de la relación que había tenido con él, no había vuelto a querer a nadie como lo quiso a él, Yagatay la miró con sorpresa y una pizca de incomodidad. No esperaba esa confesión y menos en ese momento pero se sentía halagado, intentando desviar la conversación a un terreno menos personal, le preguntó por el padre de su hijo. Faisa le dice que el padre de su hijo no cuenta, pues Faisa sabe que el hijo de ella puede ser también el hijo de Yagatay pero no se lo quiso decir. Kumru, Dogan y Ender se encontraban cenando juntos cuando surgió un tema delicado. Kumru, visiblemente desconcertada, le preguntó a Ender por qué Yildiz, su mejor amiga, no la había invitado a un evento donde aparentemente tenía algo planeado para ella. Expresó su sorpresa y cierta incomodidad por haberse enterado de esto después de que ocurriera. Sugirió que quizás Yildiz si la había invitado pero que Ender se había negado a la propuesta optado por no asistir para evitar complicaciones, especialmente relacionadas con la relación que tiene con Dogan, Ender, enérgicamente, rechazó esta posibilidad con firmeza. Aseguró que si Yildiz hubiera tenido algo planeado para Kumru, habría sido la primera en saberlo, y que claramente se lo hubiera hecho saber a Kumru, argumentando que cualquier malentendido habría sido aclarado de inmediato si hubiera habido algo que ocultar, Dogan, notando la tensión creciente en la conversación, intervino para calmar los ánimos. Expresó su deseo de que no se profundizara más en el tema, enfatizando la importancia de la paz y la armonía entre todos ellos. Su interrupción fue un intento por desviar la conversación hacia un terreno más neutral y evitar cualquier conflicto mayor, así, en medio de la cena, las emociones entre Kumru, Ender y Dogan fluctuaban entre la confusión, la defensa de la amistad y el deseo de mantener la tranquilidad en sus relaciones personales. Emir, se comunicó con un amigo hacker el cual descubrió información crucial sobre el pasado oculto de Kumru y Dogan. Según sus averiguaciones, Kumru estuvo involucrada en algún incidente relacionado con drogas en el pasado, cuando vivían en otro país. Ante esta situación comprometedora, Dogan tomó la decisión de enviar a Kumru al lugar donde actualmente se están desarrollando eventos importantes, posiblemente para alejarla de aquellos problemas y protegerla. Además, Emir descubrió un movimiento financiero significativo de Dogan. En 2015, compró un hospital, pero lo vendió un año después. Este movimiento financiero parece estar relacionado con encubrir o proteger a Kumru de las consecuencias de sus acciones pasadas. Informada de estos hallazgos, Yildiz reconoce el trabajo de Emir y le sugiere que visiten ese hospital para obtener más información sobre lo que pudo haber sucedido durante el tiempo en que Dogan estuvo involucrado con él. Esta revelación plantea interrogantes sobre las acciones pasadas de Kumru, las decisiones de Dogan para proteger a su hija y las posibles conexiones entre estos eventos y la situación actual de los personajes. Omer entra directamente al grano cuando visita la oficina de Faisa, expresándole que ya está al tanto de sus acciones. Faisa se siente confundida y pregunta qué es lo que Omer sabe exactamente. Él revela que sabe que Faisa está persiguiendo a Yagatay y menciona que descubrió que Yildiz no tenía conocimiento de la supuesta invitación que Faisa le hizo la noche anterior. Faisa, intrigada, pregunta si Omer corrió a preguntarle a Yildiz directamente. Omer explica que la noche anterior, Yildiz estuvo cenando en su restaurante y que cuando le mencionó la invitación de Faisa, ella no tenía idea de qué estaba hablando. Omer enfatiza que como amigo de Yagatay y Yildiz, estará atento a todo lo que sucede, esta conversación deja entrever un posible malentendido o manipulación por parte de Faisa en relación con Yagatay y Yildiz.